Estamos, creo, ya listas la conexión con Pudahuel para hablar con Paula Mancilla. Paula. Sí, Nicolás, volvemos a tomar contacto acá desde la loza del Grupo 10 acá en Pudahuel porque estamos próximos a recibir a dos aviones Hércules C-130 que vienen provenientes desde Brasil. Son de la Fuerza Aérea Brasileña, estos dos aviones Hércules que van a llegar a nuestro país con una característica bien definida. Estos aviones están adaptados con un kit especial para poder lanzar agua. Se trata de un kit que permite lanzar entre 5 a 10 mil litros de agua. Por lo tanto, van también en ayuda a lo que se está realizando en los distintos sectores afectados por los incendios forestales de nuestro país. Ellos, como te decía, son dos aviones Hércules. Cada uno de ellos trae ocho tripulantes. Por lo tanto, estamos esperando que se posen en la loza del Grupo 10 acá en Pudahuel. Y queremos pasar entonces a revisar la imagen de lo que está ocurriendo en este minuto acá en este lugar porque, como te decía, entonces están próximos a aterrizar estos dos aviones Hércules provenientes desde... Y ahí lo estamos viendo claramente cómo están aterrizando el primer avión Hércules en la loza del Grupo 10 para poder apoyar la labor también que están haciendo otros aviones y también lo que está haciendo el supertanker que lo hemos visto ya acá varias veces durante cinco jornadas abasteciéndose de agua en este lugar. Todavía no está claro en qué lugar van a operar estos dos aviones Hércules. Son dos, recordemos, lo que sí está claro que van a venir en apoyo pero la determinación de dónde lo van a hacer va a ser definido finalmente por la CONAF que son finalmente quienes deciden dónde son los puntos prioritarios y dónde podrían entonces realizar sus acciones estos dos aviones Hércules que, como te comentaba entonces, están adaptados con un kit para poder lanzar agua. 5.000 a 10.000 litros de agua son los que ellos pueden lanzar, así que van a estar en este lugar probablemente saliendo o, como te decía, será definido luego por la CONAF donde van a realizar estas descargas de agua cedidos por el gobierno de Brasil para operar por unos cuantos días durante dure esta emergencia de incendios fomeroestales. Son dos, acabamos de ver el aterrizaje de uno de ellos. Pero también este no ha sido la única ayuda en cuanto a aviones y helicópteros que han llegado hasta nuestro país. Lo hizo la semana pasada también, durante esta semana, digo, uno de los helicópteros peruanos vino hasta acá donde fue armado y también abastecido de combustible. Es un helicóptero BEL-212 que va a operar con base en conjunto en la base temporal de la FACH en Talca. Conversamos con el comandante de este helicóptero, quien nos contó cómo van a operar en la región del MAU. Escuchemos. He venido como más antiguo de la misión de Perú, ayudar a acá a nuestros hermanos chilenos con un helicóptero BEL-212. Nosotros hemos llegado el día viernes. El día viernes hemos llegado en horas de la tarde con tres aeronaves. Llegamos con un Hércules, un avión Spartan que trajo 50 rescatistas también de INDESI, que es el Instituto de Defensa Civil del Perú. Y dentro del Hércules vino el helicóptero BEL-212. Hemos venido 12, seis tripulantes y seis del equipo de mantenimiento. Para lo que es nuestra principal capacidad, que nos designó el gobierno del Perú, en lo que es busque y rescate, salvamento y que son evacuaciones aeromédicas. Esas son las principales funciones y habilidades como helicóptero y como tripulantes designados por Perú. Escuchamos entonces al comandante del helicóptero peruano. Ellos decían que se van a quedar en nuestro país unos 10, 15 días también realizando estas labores de apoyo, que no solamente son para lanzar agua, sino que como él también lo comentaba, para realizar estos operativos aeromédicos, también labores de búsqueda y rescate, también apoyar en las labores de evacuaciones. Es un helicóptero que puede operar de día y también de noche. También y sobre todo lo que ha generado expectativas es la llegada del avión ruso que partió en el día de ayer hacia nuestro país, el Iliuchin IL-76. Un avión que se espera entonces, se nos ha dicho, se nos han dicho varios horarios, pero se espera que llegue a eso de la madrugada de este lunes para posarse acá en la loza del Grupo 10. Recordemos que es un avión que también fue prestado por el gobierno ruso para poder ayudar y apoyar la labor que están haciendo los brigadistas y también los bomberos en distintas partes de nuestro país. Es un avión que puede aterrizar en una pista más corta que lo que ha hecho el supertánker, digo que ha operado acá en el Grupo 10 de la FAT. Tiene una capacidad de 42.000 litros de agua de descarga y como les decía, entonces puede operar también en lugares en que no puede hacerlo el supertánker. Así que estamos a la expectativa. Se nos ha dicho que ha hecho una escala técnica en Cabo Verde en África. La última escala que debería ser es en Recife, Brasil, pero que vamos a tener certeza recién en horas de esta noche de cuál sería entonces la hora de arribo del avión ruso hasta nuestro país. ¿Cómo va a operar? Si es que va a operar desde acá, desde el Grupo 10. Nosotros conversamos con el comandante a cargo del abastecimiento en este lugar del supertánker, Alex Alarcón. Él nos comentó entonces si de operar acá el avión ruso, ¿cómo lo van a hacer con estos dos aviones entonces cargueros de agua? Vamos entonces a escucharlo. Tenemos en el suelo 280.000 litros. El Boeing que estamos cargando ahora son 74.000. Tenemos suficiente carga para poder repartirla en los otros dos aviones que lleguen. Entiendo que son como 42.000 litros los otros aviones. Así es que estaríamos en condiciones de poder cargar ese avión y otro más. Afortunadamente hemos tenido mucho apoyo de particulares, de los municipios, y eso nos ayuda a mantener un flujo permanente de agua. Bueno, escuchamos entonces la forma en que va a operar de hacerlo acá en el Grupo 10, este avión ruso que como les comentaba, se nos han dicho varias horas. Lo cierto es que llegaría en horas de la madrugada de Chile. Se habla de eso de las 5 de la mañana. Tiene que todavía ser una escala técnica en Brasil, así que vamos a estar a la espera de eso. También estamos a la espera de que aterrize el segundo avión Hércules proveniente desde Brasil, de la Fuerza Aérea Peruana, que como les comentaba, llegó junto a otro que le presidió y que ya aterrizó en este lugar. Se trata de un avión Hércules C-130 que va a hacer labores de lanzar agua, tal como lo ha hecho, por ejemplo, el supertánker, pero en una mucha menor bebida. Y vamos a pasar a revisar lo que está sucediendo porque ahí viene, acaba de aterrizar este primer avión Hércules y lo vemos como se estaba posando acá y va a llegar hasta la explanada acá del Grupo 10 de la Fuerza Aérea. Como te comentaba, tiene la posibilidad de lanzar entre 5.000 a 10.000 litros de agua. Nosotros también hemos estado durante toda la mañana en este lugar, porque este es el lugar donde se ha venido abasteciendo el avión supertanque durante las últimas 5 jornadas, 5 jornadas donde ha estado el supertánker en nuestro país. A las 9.55 de esta mañana fue el primer vuelo en que se dirigió finalmente y donde realizó la descarga fue el Linares. Se había dicho primero en un inicio que lo haría en Chihuayante, igual que en la octava región, pero como yo les he comentado durante estas jornadas, todo depende de las condiciones climáticas, de la visibilidad que haya en la zona y también de las prioridades que haya. Por lo tanto, en el primer vuelo finalmente realizó su descarga en Linares. A eso de la una de la tarde partió el segundo vuelo del supertánker. Lo hizo con destino a Puertesuelo. Se había dicho también en un inicio que iría hacia el sector de Pilumanque, pero finalmente fue hacia el sector de Portesuelos y que también estamos esperando a la llegada del supertánker nuevamente en esta jornada donde ya se han realizado estos dos viajes de este avión que, como le hemos dicho, tiene la capacidad de descargar 72.000 litros de agua y que, por supuesto, ha sido una gran ayuda y también una fuente de esperanza para la gente que se encuentra en los sectores más afectados por este incendio. Ahí estamos viendo más de cerca el avión Hércules de la Fuerza Aérea Brasileña que acaba de hacer su arribo acá a la losa del Grupo 10. Estamos esperando también el siguiente que, como lo hemos visto, estaba sobrevolando el sector de huertos familiares. Por lo tanto, se espera que en los próximos minutos también haga su arribo al Grupo 10 de la FAT. Recordemos que este es un avión que va, está adecuado para seguir lanzando agua en distintas zonas y, como yo también les decía, todavía no está determinado en el sector que va a operar porque eso depende también, como lo ha hecho también el supertánker, de las prioridades que determine la CONAF y donde finalmente se vean las localidades más afectadas y también donde cada uno de estos aviones tenga la capacidad de operar. Entonces, estamos esperando un segundo avión que llegue acá al Grupo 10 de la FAT. También, bueno, como yo les comentaba, se espera el arribo del avión ruso y también el martes se espera otro avión que llegue hasta este lugar, hasta nuestro país, para ayudar al combate. Se trata del avión Antonov, que se espera para el martes. Es un avión de carga que trae cuatro helicópteros en su interior, tres que también lanzan agua y que pueden lanzar 1.600 litros, otro que pueden lanzar 2.700 litros y este último que también tiene visión nocturna. Entonces, también se está esperando que todavía lleguen aeronaves a nuestro país para seguir combatiendo las llamas. De hecho, les comentaba hace un segundo que, bueno, ha llegado también el helicóptero peruano, que no tiene básicamente esa misión, sino que es más que nada un operativo más médico y también de evacuación y de búsqueda y rescate. Vemos al Hércules, entonces, C-130, que hizo su arribo hacia acá en el Grupo 10. Estamos esperando un segundo avión que haga su arribo y que, como tenemos información, estaría próximo a aterrizar acá en la losa del Grupo 10 de la FATS. Como vemos, hay bastante expectativa también por las aeronaves que han llegado a nuestro país y que han ayudado, están ayudando constantemente a combatir las llamas. Mira, vamos a ver en este minuto, Nicolás, cómo exactamente en este minuto está aterrizando entonces el segundo avión que viene desde Brasil, que ha sido prestado por la Fuerza Aérea Brasileña para ayudar a combatir los incendios. Vienen con ocho tripulantes cada uno de estos aviones. Entonces, son 16 personas los que vienen desde Brasil para hacer y ayudar las labores y colaborar con lo que está sucediendo en distintas regiones de nuestro país con los incendios forestales. Ya vimos entonces, son dos aviones Hércules que van a ayudar con este lanzamiento de entre 5 a 10 mil litros de agua y, como te decía, se va a determinar próximamente dónde van a operar. Muchas gracias entonces, Paula Mancilla, con el completo informe de los vuelos que están llegando, de los refuerzos que están llegando para unirse entonces a las labores. Mantenemos ahí entonces, volveremos ahí cuando haya nuevas informaciones.